¡Pancho! ¡Vamos! ¡Las apoyando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las apoyando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, doctor Pancho! ¡Vamos, doctor Pancho! ¡Viva, doctor Pancho! ¡No, Pancho! ¡Dale a que la gente lo quiere ver! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Vamos, mi comunidad de aquí, de este pueblo! ¡Voy a trabajar por las personas más vulnerables de este pueblo! ¡Y voy a hacer cumplir las cosas! ¡Vámonos, ayúdenme! ¡Vate por el doctor Pancho! ¡Se mueve! ¡Pancho y Chavezá! ¡Prene, prene! ¡Argando! ¡Sí, sí, doctor Pancho! ¡Timpémosla para la campaña! ¡Vámonos! ¡Ella no puede cargarla! ¡Vámonos! ¡En esta campaña! ¡Vámonos! ¡Acompáñenos en esta campaña! ¡Dóctor Pancho! ¡En esta continuidad de este Dr. Pancho nosotros podemos! ¡El pueblo puede gobernar a este municipio! ¡Vamos! ¡Apoyen, doctor Pancho y trabajan por las personas más vulnerables! ¡Dónde está! ¡Pancho! Vean, esos son los muchachos que necesitamos para la campaña, no, son los votos que mañana tenemos, ayúdenme a hacer campaña, vamos, no, ellos no nos van a apoyar, doctor Pancho, yo los ahorita los convenzo, vamos, hágale, vamos, que necesitamos eso, esos votos necesitamos, venga, doctor Pancho, señor alcalde, ya lo vengo a recoger, no, está bien, seguro, vamos, vamos, doctor Pancho, venga, con cuidado, con cuidado, doctor Pancho, Buenas tardes muchachos, buenas tardes, ay vean, justo con los, con los muchachos que yo estudiaba, ellos son conocidos, mucho gusto, soy el próximo candidato para la alcaldía, necesito de su apoyo, y de todos ustedes, vean, yo estudiaba con su mamá, su mamá me distingue, como no me va a apoyar en esta campaña, mucho gusto, mucho gusto, doctor Pancho, con usted me he tomado unas chelitas, con usted también, ¿no? Hemos tomado, claro, varias, gracias, yo soy el próximo candidato para la alcaldía, y necesito el apoyo de todos ustedes, soy el próximo candidato, doctor Pancho, ¿por quién tienen que votar? Por el doctor Pancho 09, ¿por quién van a votar? Por el doctor Pancho Chavuesa, ahora les voy a dar un poco de mi plan de gobierno, mi primer propuesta que voy a hacer cumplir en esta campaña, va a ser, pónganle mucha atención, yo sé que ustedes están secos aquí muchachos, y estoy seco, estoy que me tomo una, pero vean, escúcheme en mi campaña, si ustedes me votan, voy a poner la cerveza a mil pesos, pueden subirle a la papa, al arroz, a la yuca, a la luz, al agua, pero jamás a la cerveza, ya estamos cansados de que ustedes salgan un domingo, salgan a refrescarse, así como están haciendo ahoritica, y que uno esté bien parchado, sentado, y les cierren las discotecas a las 2 de la mañana, voy a hacer quitar eso, y voy a poner a que las discotecas cierren al siguiente día, a las 9 de la mañana, pónganme mucha atención, para que ustedes se sientan bien cómodos en este pueblo, y voy a hacer cumplir esas leyes, como el alcalde del municipio, voy a hacer de que el día lunes, ustedes se lo tomen como incapacidad laboral, y no van a ir a trabajar, prestenme, prestenme mucha atención, en mi plan de gobierno, voy a trabajar por las personas más vulnerables, vamos secretaria, ayúdenme, repártameles de un pancito a ellos muchachos, repártameles, yo quiero compartir de lo que nosotros hemos trabajado, lo que les estoy dando a esos panes, es con el sudor de mi frente, de mi trabajo, toman, no estamos regalando porque nos están, no tenemos ningún patrocinio de ninguno de ellos, quiero entrar a la alcaldía para trabajar por ustedes, hacer cumplir esas leyes, todo lo que estamos pasando en este pueblo, gracias, señor, gracias por este dinero, siempre se nos hace bien, gracias, señor, gracias.